Buena canción, algo bailar, algo romántico por ahí. Directo al corazón. Arráncame la vida de una vez. No me hagas más intensa, me hago igual. Por tu adiós, estoy muriendo de sed. El desierto que ha dejado tu partida. Arráncame la vida de una vez. Y estar sin ti es como estar muriendo en vida. Las leyes van a estar a tu favor. Porque yo quería morir en tus brazos. Disparade una vez. Directo al corazón. Disparade una vez. Con palabras de traición, sabes hacerlo bien. Tú eres, no eres mejor que un recopilador. Disparade una vez. Directo al corazón. Disparade una vez. Para qué vivir así, si todo lo para ti. Y acústame directo al corazón. Directo al corazón. Arráncame la vida de una vez. Que estar sin ti es como estar muriendo en vida. Que estar sin ti es como estar muriendo en vida. Las leyes van a estar a tu favor. Porque yo quería morir en tus brazos. Disparade una vez. Directo al corazón. Disparade una vez. Con palabras de traición, sabes hacerlo bien. Tú eres, no eres mejor que un recopilador. Disparade una vez. Disparade una vez. Para qué vivir así, si todo lo perdí. Acústame directo al corazón. Directo al corazón. Directo al corazón. Vamos a seguir cantando 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 Quiero ser mi alma y feliz Solo no entiendo que hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo sin ataburas que me quiten un momento Y yo, yo libre, 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 como el viento Y no me importa lo que pienso el mundo entero Pero la zona es donde se me quiten un sueño ¡Arguen las palmas! ¡Arguen las palmas! Quiero ser mi alma y feliz Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo sin ataburas que me quiten un momento Y yo, yo libre, 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 como el viento Y no me importa lo que pienso el mundo entero Verán a mi amor y feliz Y no me importa lo que pienso el mundo entero ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Puño de tierra! Porque la vida es una de aquí, pero en un momento ¿De qué sirve tanto dinero en esta vida? ¡Este dinero! ¡Cuánta felicidad! ¡Este! ¡Este es la vida! ¡Arreglas palmas! ¡Ey! ¡Ey! Análico pasó la vida Y voy recorriendo el mundo Si quieres que te lo digas Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Para mí Navidad es un sueño No miento Soy muy sincero Soy como las gaviotas Que mueren de puerto a puerto Yo sé que la vida es pura Y sé que la vida es pura Y sé que la vida es pura El día que ella me muera No voy a llevarme nada ¡Es que no me falta lah